Hola mis alegres y solicitos, aquí estamos freando unas mojarras bien ricas y otros nos vamos a llevar unos camarones a freír también miren que delicioso que rico y vamonos con los camarones y ahorita ya tengo una ensaladita bien rica tengo la receta de las mojarras en Laura con Denise Vlogs, video regular y así quedo amiguitos estos camarones al mojo de ajo y estas mojarras al mojo de ajo pronto para el lunes va a estar la receta en video regular en youtube los quiero mucho mis alegrías en Laura con Denise Vlogs en Laura con Denise Vlogs